...diputado de la bancada del Bloco de la Partida. Justamente la Secretaría ha informado, como ya lo escucharon, si hay quórum con la mayoría de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, solamente un diputado de la bancada del Gran Pueblo Patriótico, que en este caso sería el diputado Pedro Carreño, luego que solicitare esta verificación nominal. Luego de esta verificación ya se va a dar inicio formal a lo que será la lectura de la sesión pasada del jueves y también la cuenta y verificar el orden del día y si hay algún tipo de modificación del orden del día. Gracias.